Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Amigos, Sebastián Santeiro les envía el mayor de los saludos, un saludo a la distancia, un saludo fraternal, un saludo espiritual a todos mis hermanos en Centro, Norte, Suramérica, el Caribe y demás partes donde me ven, recibo a diario miles y miles de cartas, pidiéndome consejería, dándome ánimo para seguir adelante, dándole ayuda espiritual a todos mis hermanos, yo soy feliz, yo dándole la solución a ustedes, recuperando el hogar de su vida. Su pareja, usted que ha perdido a aquella persona que usted ama, usted que se siente triste, angustiado, en dificultad, en ruina, nunca permita que la ruina, que la desgracia, que la maldad, que la hechicería, que el daño, que el salamiento, llegue a usted a su vida o a una de los suyos. Porque Dios Todopoderoso permite las cosas para bien, pero también tenemos que cuidarnos de gente mala, de gente perversa, de gente negativa. Yo tengo el altar más grande en Colombia y a nivel mundial y universal y en Suramérica con los grandes espiritistas, aquellos que en vida han tildado y calumniado de mafiosos y que las grandes leyes han perseguido y no han podido capturar, los tengo yo. Yo trabajo con el espíritu y el elemental de aquellos hermanos que han partido. Si en vida debían algo y no se lo cobraron, ya no se lo pueden cobrar. Ahora hoy en día están reinando en vida, están en espíritu, colaborándole a todos sus hermanos. Ustedes que quieren hacer un pacto para salir de la ruina, de la pobreza, de la desgracia, trabajo con el hermano espiritual, el hermano Pablo Escobar Gaviria. Y no me da pena decir que trabajo con este espíritu de alto poder, de alta luz, de gran poder, un santo espiritual, un santo que le colaborará a su vida. Dicen que hizo, dicen que deshizo, pero nunca se le comprobó, porque nunca...